Última hora en la guerra de Ucrania. Desgraciadamente ya son más de seis meses los que dura este conflicto entre las tropas rusas y el ejército ucraniano. El ejército ucraniano-Ucrania, capitaneado por el presidente del país, Vladimir Zelensky, resiste gracias a la ayuda extranjera. Sin embargo, no está siendo suficiente y es que Putin ha decidido que todavía no se retiren y se releguen las tropas rusas con el objetivo de anexionarse y expandir el país. Sin embargo, también Crimea, un campo de batalla que ya hace años Rusia se anexionó, ha sido protagonista ahora del conflicto entre las tropas rusas y el ejército ucraniano. Como pueden apreciar en esta tranquila playa, Ucrania ha decidido volar la base aérea del ejército ruso en la península de Crimea. Y es que Zelensky va más allá y dice que Crimea volverá a ser ucraniana. Es importante reseñar que este territorio fue anexionado por Rusia hace unos pocos años y la Unión Europea permitió que Rusia llegara hasta Crimea. Ahora Rusia quiere también más y quiere anexionarse Ucrania. Sin embargo, Ucrania, al verse ayudada por potencias extranjeras, ha decidido dar un paso atrás y volver a conquistar esta península de Crimea. Lo ha hecho tras volar una base del ejército ruso, como pueden apreciar a mi espalda. Una base de la que Ucrania todavía no ha reconocido la autoridad de los ataques. Pero que Rusia dice que indiscutiblemente ha sido Ucrania quien ha perpetrado este bombardeo hacia una de sus instalaciones defensivas más importantes y más estratégicas, ya que se encuentra dentro de la península de Crimea, un territorio que fue anexionado hace tan solo unos pocos años por Rusia. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca a la actualidad sobre la guerra de Ucrania y les iremos contando día a día cómo avanza este conflicto armado que ha puesto en jaque mate el viejo continente y también el planeta.